Y en cuanto a guerra de precios, esa guerra no vamos a hacer otra, que es la guerra de la calidad. Nuestro problema no es precios, nuestro problema es calidad. Tenemos que mejorar la calidad, nosotros no vamos a entrar. Es que yo no creo en los precios, yo creo en la calidad. Y lo que hay que hacer es tener una grandísima calidad al mejor precio posible. Pero nuestro gran problema es luchar por los precios, nosotros no vamos a entrar. En la guerra de precios Mercadona no va a entrar, va a entrar en la guerra de la calidad.